.3, 53.3, luego Calderón, al que quieren invitar y lo quieren de asesor, pero como les ha ido les va a seguir yendo igual de mal. Miren, Calderón la encontró, como la dejó Fox, dos millones 337 mil 319. Y miren cómo la dejó, en cinco billones 496 mil 800, la creció 135 por ciento Calderón. Aquí está. Y luego Peña Nieto, Peña Nieto pues la encontró, como les dije, que la dejó Calderón. Y Peña Nieto la dejó, la encontró en cinco billones 496 mil 800.2. Y miren cómo la dejó, 11 billones 19 mil 212, la creció 100.4 por ciento. Y miren lo que va de nuestro presidente, el mejor presidente que ha tenido la historia de este país en los últimos años. Miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador la deuda la encontró en 11 billones 19 mil 212 y sólo ha crecido 13 billones, hasta ahorita en 13 billones 482 mil, sólo 22 por ciento. Y es si la relacionan con el costo financiero, porque miren, aquí les va la otra tablita. Miren, a ver, para los del PAN, esos que dicen que son muy matemáticos y neoliberales, miren, ahí les va este dato. Aumenta.